Las diferentes industrias tendrán un gran impacto en nuestro país después de la crisis sociopolítica que ya tenía, sumado a la pandemia del coronavirus, dijo Sergio Maltés de la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN. Es difícil ahorita contabilizar cuáles han sido las pérdidas. Obviamente va a haber un impacto muy fuerte en todo el sector de la industria. Ya ahorita lo podemos ver con la demanda de muchos de los productos y con las órdenes que se están dando en Zona Franca. Y esto lo que ha hecho es que ha habido el cierre temporal de algunas de ellas. Lo mismo está sucediendo con otras industrias que por los próximos 15 días van a estar prácticamente trabajando al mínimo de su capacidad y enviando a muchos de los colaboradores a su casa temporalmente con el tema de sus prestaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está tratando de evitar lo más posible el contagio. A pesar que no se puede contabilizar aún las pérdidas, la crisis aumentará el desempleo y habrá problemas con las remesas, dijo Sergio Maltés. Pero tiene que haber un trabajo coordinado con el gobierno para que de alguna manera la efectividad de la prevención pueda llegar más a los hogares. Y es un trabajo de todos. Hasta el momento es muy difícil poder contabilizar las pérdidas, pero sí van a tener un impacto muy fuerte en el desempleo y la economía. Y también con el tema de las remesas vamos a salir afectados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.